Bueno, la situación en Payporta es realmente devastadora. Acabamos de llegar a la zona cero de Estadana. Mires por donde mires, ves caos, coches apilados, barro por todas las partes y gente sobre todo ayudando. Nosotros estamos con Ángel, vecino de aquí de Payporta. Muy buenas tardes por decir algo, Ángel. Buenos días, buenas tardes. ¿Por qué estáis haciendo ahora mismo? Antes estábamos sacándolo de mi tía, que hemos conseguido más o menos vaciar la casa y ahora pues las plantas bajas que tenemos, el coche ahí encajado, hay otros dos coches, hemos conseguido sacar un coche de ahí y el otro de ahí y todo el barro que tenemos aquí pues estaba dentro de la planta baja y hemos conseguido abrir una alcantarilla que estábamos llamando a la policía pero que sí que tendrían sus cosas que hacer pero nadie para, todos siguen con todas las carretillas que hay y ninguno, una de las carretillas aquí de esas grandes que enfocase al menos al alcantarillado y al menos pues, no sé, una cierta parte y todo se adelantaría bastante, la verdad. Está todo el mundo desbordado por lo que vemos, ¿eh? Sí, pero la mayoría de la gente está pues caminando, mirando y sin hacer nada, la verdad. O sea, hay más gente de fuera ayudando que del propio pueblo. Vemos que hay mucha gente joven. Sí, la gente mayor no pasa mucho y algunos están encerrados en casa y pues lo que se puede. O sea, yo que son mis tíos, pues bueno, pues aquí me voy a quedar. Llevo 10 de la mañana y es para comer una horita y ya. O sea, no, tampoco hay mucho más que decir. O sea, la gente que pueda ayudar a venir y traer comida y lo que sea, pues se la agradece y ya está. ¿Cómo estáis aquí? ¿Hay agua? Por suerte en mi finca ahora hay luz, pero el tema del agua, no hay agua en toda Paiporta. En algunas zonas de los bloques sí que ha llegado el agua, pero el tema de la ducha, que no es lo más importante, pero pues entrar a casa y ducharse pues se la agradece. Si no, si no hay agua, pues yo, tenemos en el patio una bajada al garaje que está inundada, pues algo me voy a remojar ahí porque así no voy a entrar a mi casa, la verdad. Oye, los supermercados dicen, hablan de pillaje por todos los sitios. La mala gente, en vez de coger agua, leche, galletas y pan, pues lo que han ido ha sido robar bolsos, robar joyerías, robar farmacias, robar alcohol, robar todo. Aquí, por ejemplo, The Country, es una esta de chinos. ¿Tienes esto? Sí. Una pareja estaba esperando afuera que le saquen toda la tienda a coger lo que cogían del día a día, porque tiene una casa, pero claro, la tienda la que tenían, pues cuando acababa el turno de noche, llevaban lo que sea a casa. Pues el pobre señor, esperando afuera, entró y sacó una caja de galletas. Todo el mundo saqueándolo todo, el consumo igual, el hiperverg que está ahí, el consumo igual. Está todo el mundo saqueándolo todo y nadie está ayudando a nada. O sea, la gente piensa en sí mismo con ocho garrafas de agua, y pues bueno, la gente de fuera viniendo como puede a traer lo que hay y pues nada. Amigos míos, por ejemplo, de lo que se puede cuando llega la luz y la cobertura, por lo que yo he enterado, mañana van a venir amigos míos a traer comida, un poco de agua y lo que se pueda. Ángel, muchísimas gracias y mucho ánimo. Nada, gracias a la gente que venga y a lo que se me ayudéis. Vale. Gracias. Bueno, una situación dantesca, la que nos ha descrito Ángel, vecino de aquí de Paiporta. Lo cierto es que las palabras, creedme, compañeros, se quedan gordas. Gracias.